Hay una canción de un artista famoso que dice después de la tormenta siempre llega la calma y lo que más me gusta es lo que sigue después de ti, sé que después de ti no hay nada. Dijémoslo ahí. Sabemos que después de ti no hay nada, Señor. Y en este momento posiblemente muchos podamos estar atravesando una tormenta. Y en esa tormenta llega la angustia de no saber cómo actuar, de no saber si estoy haciendo bien, si estoy obrando mal. Pero si somos conscientes de que después de ti, Señor, no hay absolutamente nada. Seguramente encontraremos la paz y esa paz que desborda nuestras vidas en un sentirnos amados por el amor de Dios, abrazados por Jesucristo, abrazados por la Santísima Virgen María, abrazados por su ternura y con un sentimiento completamente diferente. Aquí no hemos dicho que la angustia necesariamente es mala, porque cuando te sientes angustiado buscas la misericordia de Dios y le dices, Señor, envía a tu Santísimo Espíritu, porque necesito, otra vez te necesito, salir de donde estoy, de ese fango que me aprisiona, de aquello que no me deja hablar, que me tiene una mordaza, que me tiene completamente atado. Pero cuando me abandono a tu amor y a tu poder, entiendo y espero que entendamos que después del amor de Dios, espero que después de ti, Señor, no hay nada. Por eso espero, espero, adoro y amo y me dejo amar y de la misma manera queremos en este momento, Señor, corresponderte, corresponder a ese amor que tú has puesto en nosotros y a esa mirada misericordiosa en donde nos acompañas, en donde nos guías. Y aquí, Señor, llega la paz, llega tu amor y es una de tus promesas, Señor. Quienes acogen a tu sagrado corazón, quienes confían absolutamente en ti, tú le regalarás la paz y la tranquilidad del hogar. Y veamos cómo el Señor, el sagrado corazón de Jesús se hace presente en tu vida, en tu hogar, en tu familia y quiere regalarte algo nuevo, algo que te transforma. Solamente quiero decirte, querido hermano, cierra tus ojos y en un momentico de silencio puedas sentir ese abrazo, poderoso, poderoso, poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo que te quiere regalar en este momento y que te dice, te amo, doy la vida por ti, doy la vida por ti, déjame entrar y confía en mí. Y en esa confianza, Señor, queremos abandonarnos. En esa confianza, Señor, queremos depositar toda nuestra vida. Solamente, Señor, danos la gracia para entender que después de ti no hay nada porque tú me mostraste un nuevo camino porque tú nos muestras que tú eres un Dios bondadoso un Dios tierno un Dios misericordioso un Dios entregado y si lo hiciste una vez sé que lo volverás a hacer así que dale gracias al Señor por esa angustia que tienes dale gracias al Señor porque en medio de las necesidades Él encuentra una respuesta y Él encuentra una vía para sacarte de ahí y decirte tranquilo tranquilo, confía en mí confía en mi amor confía en mi poder ahora dile y dígamole Señor, yo confío en ti confío en tu amor confío en tu poder y por eso te amo por eso te amo hay una cita bíblica que nos muestra a Jesús diciéndole a a Pedro Pedro tú me amas y esa pregunta se la hace Él después de que Él lo negó y lo negó tres veces y el Señor le dice Pedro, tú me amas imagínense la angustia que pudo haber sentido Pedro en ese momento porque lo defraudó porque decepcionó su confianza y Pedro con una mirada cabizbaja le decía Señor tú sabes que te quiero y una vez más el Señor le dice Pedro tú me amas y ahí el Señor le estaba diciendo no te angusties yo conozco tu corazón y Pedro nuevamente le dice Señor tú sabes que te quiero y la respuesta del Señor es maravillosa que le dice apacienta mis ovejas y por tercera vez le pregunta Señor Pedro tú me amas y ya sin tenerle respuestas Pedro le dice Señor tú conoces mi corazón tú sabes que yo te quiero demuéstrale ese amor al Señor que Él no tenga que preguntarte hijo tú me amas si tú amas verdaderamente al Señor demuéstralo con obras demuéstralo como dice Santiago con una fe con obras y ahí en medio de esa angustia el Señor te dirá te conozco te llamo por tu nombre apacienta mi rebaño que en medio de esa angustia en medio de esa necesidad que puedas tener querido hermano encuentres la mirada amorosa y tierna del Señor que no te quiere dejar solo y no te abandona porque Él es tu mejor amigo Él es quien da la vida por ti y la seguirá dando día a día y la da yo estoy seguro de eso y quiero que te quedes a certeza siéntete en este momento libre siéntete en este momento como un ave que emprende un nuevo vuelo y que no le preocupa absolutamente nada porque sabemos que estamos en tus manos Señor sabemos que estamos en tus manos Señor y en tus manos poderosas nada nos hace falta porque tú todo lo puedes porque tú haces nuevas todas las cosas porque después de ti Señor porque después de ti no hay nada te miro de frente y debo confesar no puedo ocultar que yo te necesito me miras fijamente y abres tu corazón dulcemente me susurras al oído de repente con una mirada de misericordia y de amor una vez más me dices que me amas confío en ti saldado corazón te amo porque yo sé que me amas te amo más allá de mis palabras te amo que te siento por dentro cuando me hablas y me amas en silencio te amo que hasta pierdo la corumbra te amo y de tu amor no quedan dudas te amo diste la vida por mí te amo pues no sé vivir sin ti dile Señor tú conoces mi corazón tú sabes que te amo tú sabes que te necesito tú sabes Señor cuáles son mis necesidades cuáles son mis angustias cuáles son mis penas cuáles son mis alegrías por eso Señor no quiero apartarme un segundo de tu rostro muéstrate Señor y muéstrame tu amor tu misericordia tu perdón muéstrame Señor que estás conmigo muéstrate Señor revelate revelate en este momento y dile Señor te amo te amo te necesito y no sé vivir sin ti no sé vivir sin ti porque después de ti no hay nada y porque sé que después de toda esta tormenta encontraré la paz después de toda esta angustia tú me acompañas me sanas me liberas me perdonas me amas me amas Señor de repente con una mirada de misericordia y de amor una vez más me dices que me amas confío en ti sagrado corazón te amo te amo porque yo sé que me amas te amo más allá de mis palabras te amo porque te siento por dentro cuando me hablas y me amas en silencio te amo que hasta pierdo la cordura te amo y de tu amor no quedan dudas te amo diste la vida por mí te amo pues no sé vivir sin ti te amo y como prueba de mi amor solo quiero entregarte el corazón como prueba de nuestro amor Señor te entregamos nuestro corazón te entregamos nuestra vida te entregamos nuestros pensamientos nuestras acciones te entregamos absolutamente todo Señor porque no somos nada y nada valemos sin ti nada podemos sin ti regalanos la paz la salud y la tranquilidad del hogar Señor Dios te bendiga